Baila esta cumbia conmigo Si todas las manito bien arriba Si todas las manito bien arriba Si tu balbas Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sin Frauen Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Calle, se quede sentado Todos, vamos a bailar Siento, algo que me mueve Un ritmo, quien me hace bailar Sobre, todo su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la pintura Todos, las manos en alto Y grite, grite por la pintura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Siento, algo que me mueve Un ritmo, quien me hace bailar Sobre, todo su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la pintura Todos, las manos en alto Y grite, grite por la pintura Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado Todos, vamos a bailar Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey